El Panathinaikos con el Nano Mancini estuvo cerca de la hazaña en el Johan Cruyff de Amsterdam. El equipo griego que tuvo al futbolista de Arroyito como titular y durante todo el encuentro ganó por 1 a 0 en la revancha de la tercera ronda en busca de un lugar en la fase de grupos de la Europa League. El gol del equipo del futbolista de nuestra ciudad, el Nano Mancini, en los Países Bajos llegó casi al cierre del encuentro a través del brasileño Tete que marcó al minuto 89. Llegó la hora del punto fatídico del penal, así Mancini convirtió el suyo. Luego de ejecutar 34 penales, el Ajax se terminó imponiendo en la serie por 13 a 12 y accedió a la última instancia previa a lo que será la fase de grupos de la Europa League. El rival, la oportunidad, será el Zayguilionia de Polonia para el Ajax. El Nano Mancini fue titular, jugó todo el partido y el Panathinaikos estuvo cerca de la hazaña ante el Ajax. Gracias. 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 Gracias.